Música Mi nombre es Ademir Ramírez Sánchez, hermano de Derecho Ramírez Sánchez, comandante Carlos y coordinador de Brisa, la Liga Internacionalista de Soledad Activa. El día de hoy nos encontramos en Tribuna Popular del Partido Comunista de Venezuela, en su sede en Canta Clara. Estoy acompañado por Isabel Coutanpé, abogada francesa que lidera la defensa de mi hermano Lich y es adicionalmente su esposa. Isabel se encuentra en un viaje de emergencia en Venezuela, llegó el día de ayer, 8 de mayo, y tendrá que irse de vuelta a Francia el 12 de mayo. Viene para fundamentalmente denunciar la situación de indefensión y de inasistencia de Lich ante el próximo juicio por apelación de su segunda condena a cadena perpetua, sentenciada en el año 2011. Ese juicio de apelación se va a llevar a cabo a partir del próximo lunes 13 de mayo y durará 8 semanas hasta el 5 de junio. Isabel, repito, ha tenido que venir a Venezuela en vista de unas declaraciones que aparecieron en el diario Le Monde, el 3 de mayo, donde el presidente Nicolás Maduro declaraba que el gobierno nacional estaba garantizando la asistencia necesaria para que Lich tuviese la defensa que requiere en este nuevo juicio. En vista de que la situación real en Francia no es esa, Isabel se montó en un avión, se vino para Venezuela para poder hacerle llegar directamente al presidente Maduro y al canciller Hawa, cuál es la realidad de esta situación, la cual quisiera que Isabel informe. Ella no habla castellano, yo le voy a hacer la traducción. Isabel, la razón por la que estás aquí, ¿qué necesitas informar al gobierno de Venezuela y a la gente de Venezuela sobre la situación de la situación de la Venezuela? Es muy bien lo que ha dicho, y el gobierno no es muy difícil, no es muy difícil. Ah, ok, yo confirmo lo que ha dicho Vladimir, y he venido en condiciones muy difíciles, justo antes del principio de este proceso, que debe durar 8 semanas, para pedirle a las autoridades vénézuélienas de actuar concretamente. Primero, para este proceso, y segundo, en recordando que Carlos, Luis Rivera Sánchez, es un detalle de una asistencia terrorista entre la CIA, los Estados Unidos, los Sienes y la Francia, es un detalle de 18 años y medio. Sí, Isabel, en efecto, aclara que ella ha tenido que viajar a Venezuela en condiciones precarias, debido a que próximamente se inicia el juicio en Francia, y ella debería estar allá preparando la defensa. Sin embargo, se ha visto obligada a venir para denunciar que Illich es un rehén del imperialismo, del sionismo, de la CIA y de los aliados de estos factores a nivel mundial, que son, en conjunto, los que representan el auténtico terrorismo en el mundo. Yo agrego yo terrorismo que está atacando y amenazando al proceso de los funcionarios venezolanos y de los países hermanos en América Latina y del resto del mundo. Así que Isabel se ve obligada a venir en vista de esta situación que se está presentando. ¿Cuál es la situación en este momento en Francia? Están, por el tri, el Ahri, por el tri, el va estar confrontado a un procés que va durar 2 meses, 2 semanas, hasta el 5 julio, el día de la fiesta nacional de la independencia de Venezuela. Y yo creo que una vez más, la justicia francesa va a comportarse de manera arbitraire y le condamnir a nuevo a perpetuarlo sin ningún elemento concreto, sin ninguna prueba contra él. Porque el gobierno venezolano no puede respetar sus derechos. Ella, en efecto, informa que el proceso judicial que inicia el 13 de mayo durará 8 semanas y que ella está convencida que si el gobierno nacional, el gobierno revolucionario venezolano no actúa con firmeza ante su contraparte francesa, este juicio de apelación resultará en la confirmación de esa cadena perpetua y se mantendrá la justicia existente en torno al caso de Lich, la violación de sus derechos ciudadanos, sus derechos humanos y, desde luego, los derechos procesales. Y yo le demanda a ser reçu por el Presidente y el Ministro de las Affairs Extranjeras de extrema urgencia, desde que posible, antes de un départ. Ella hace un llamado al Presidente de la República y al Canciller Elia Jawa de ser recibida por ellos con carácter de emergencia para poder dar información sobre la situación de Lich y, antes de que ella se vaya, que sería el 12 de marzo, entendemos que ella está en un momento en Venezuela en el cual, por ejemplo, el día de hoy, el alto gobierno se encuentra en el Mercosur, debe estar llegando o esta noche o mañana temprano y hacemos ese llamado para que el Presidente Maduro, el Canciller Elia Jawa puedan abrir en su compleja agenda un espacio para atenderlo, a la hora que sea, en el lugar que sea, para que podamos tratar estos asuntos de manera precisa. Yo voudrais ajouter que el gobierno de la República islamique d'Iran a la misma opinión sobre la necesidad, l'obligación del gobierno de Venezuela de hacer liberar Elij Ramírez Sanchez, pues que el gobierno irán es la cible de las mismas organizaciones terroristas. Yo siempre quiero hablar de la señora de los Estados Unidos y de sus alienígenas. Ella desea informar que ella actualmente presta servicio como abogado a la República islamica irganí por un caso de una demanda por información a los productores de la película y que en Irán son de la misma opinión en el gobierno que ella ha expuesto de que Elij debe ser repatriado, que el gobierno nacional debe intervenir para garantizar la liberación de Elij. E Irán, por lo demás, es un Estado hermano, un pueblo hermano que se ha visto sometido a los ataques y a la amenaza del imperialismo de los Estados Unidos, de la CIA, de los países aliados sionistas que conforman el Frente Terrorista del Mundial y, agrego yo, un Frente que está atacando a la Revolución Bolivariana y a los pueblos hermanos. También quiero agregar que la razón por la cual Isabel está aquí para darle esta información al presidente Maduro es que estamos convencidos de que la información que el presidente Maduro le ha dado a Le Monde en sus declaraciones del día 3 de mayo se corresponden con informaciones imprecisas o falsas recibidas por parte de la Embajada de Revolución en Francia, que se ha negado a prestarle apoyo alguno a mi hermano. Por ejemplo, desde hace más de dos meses no reciben llamadas ni las visitas de Isabel y de otros abogados a la Embajada. Desde mucho más tiempo no hacen visitas de funcionarios diplomáticos a Eilich en la cárcel y cuando lo hacen es para prácticamente no aportar ningún tipo de ayuda. De hecho, al anunciar Isabel, que venía para Venezuela, fue in extremis un funcionario a visitar a Eilich que no aportó absolutamente nada. Fue una visita que, como decimos en criollo, fue un saludo a la materia. Así que es importante que esta realidad dramática sea conocida por el presidente Maduro para que se rectifique la gestión de este caso por parte del gobierno revolucionario y se logren los efectos, los resultados que esperamos y que ese esfuerzo y esa voluntad manifiesta por el presidente Maduro se concrete en una realidad. Muy bien. Entonces, Isabel agradece y nosotros también, la familia Ramírez, en nombre de nuestra familia, en nombre de los simpatizantes y quienes nos acompañan en brisa, en nombre de las organizaciones políticas y de toda índole que nos apoya, el COSI, el CNP, Partido Comunista, Juventud Comunista de Venezuela, PPT, Movimiento Tupamaro, CRB, los movimientos sociales que son tan importantes en esta lucha, el Colectivo Fabricio Ojeda, el Colectivo de la Legería, Bravo Sur, Antorcha Roja y muchos otros que lamentablemente no puedo mencionar por el tiempo, nos están acompañando. Invitamos al foro del día de mañana, viernes, a las 5 de la tarde, aquí mismo en Cantaclar, para poder mantener la ofensiva informativa, para despontar la ofensiva de desinformación del cionismo y del imperialismo mundiales, que en este momento desean afectar a Carlos, pero que permanentemente son una amenaza para el proceso de liberación nacional del gobierno revolucionario de Venezuela. Muchas gracias. 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 Gracias.